Solo te suelta y te pone brega pa' mí Lo único que quiero es tu cuerpo sin ti Hacemos juego breve como te gusta a ti Take back, mommy, let me tell me Luego me dice que te ponga encima Para entretenerme y pa' que vea como te vibra Solo te quiero toda la noche para mí I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body 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 Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you In love with the shape of you Tu cuerpo me fascina a nadie como tú Pulva es natural, tú me pones mal Y más, mami, cuando tú te me mueves sensual Contigo sí se aprende, la cama me la enciende Yo no me quedo atrás, mami, dime cómo se siente It feels so good Traigo imagen y pago la luz Eres mejor sin ropa, cuerpo que enamora Contigo sí se goza, tú eres una diosa Te pongo a sudar con diferentes posiciones Shorty woman up, se calencaron los motones Y ya me pido un trago, se lo paso pa' King Donne Hacemos el amor con un par de trap y reggaeton Oha, 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 oha Yeah, I'm in love with your body Oha, 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 oha She gon' swim I'm in love with your body Everything is covered Set the top Show the few Yo me cito todo Come on, be my baby, come on